Mira que me estoy derritiendo Mira que te estoy persiguiendo Enamorado de ti Para que vuelvas a mi Si me gusta tu pelo suelto Y tu caminar indiscreto Dice muchas cosas de ti Que no puedo describir Música Abrazarte muy suavemente Besar con dulzura tu cuerpo Y llenarlo todo de amor Aunque no sorprenda el sol La pasión me está consumiendo Por eso te sigo insistiendo Quiero llenarte de mi Si tu me dieras el cifra Música Mira que me estoy derritiendo Mira que te estoy persiguiendo Para que vuelvas a mi Enamorado de ti Música Música DJ Gonzalo Pacheco Música Música Música